En las noticias, el alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez, respaldó la labor que adelanta EPM y la ejecución del proyecto de Hidroituango. Esto luego de que se diera a conocer una carta enviada por 25 diputados del Parlamento Europeo. En la carta, llaman la atención por la supuesta violación de derechos humanos a víctimas del conflicto armado y campesinos en el área de influencia, en la zona donde se adelanta el proyecto. El mandatario municipal aseguró que esta carta no significa que todo el organismo apoye los señalamientos, pues el Parlamento Europeo está conformado por 700 diputados. Gutiérrez, además, manifestó que podría tratarse de una estrategia impulsada por los movimientos de izquierda radical, los mismos que en días anteriores solicitaron la liberación de Santrich.